Bueno, vamos a empezar con el pelo de Boo y como veis voy a usar un marrón oscurito y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos ya sabéis que el primero siempre lo marco porque ya va a ser nuestro punto de referencia todo el rato y 6 ahí está, ¿vale? vamos a tirar para cerrar el círculo mágico, el anillo mágico y esta va a ser nuestra primera vuelta en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento por cada punto que tenemos disponible ¿vale? aquí estaría el primer punto del primer aumento como estáis viendo y en el mismo punto pues meto y hago otro punto para completar el aumento y así vamos haciendo aumentos en cada punto que tenemos disponible ya tenemos que acabar con 12 puntos bajos en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo que lo marcamos ¿vale? y un aumento y así haciendo un punto bajo, un aumento vamos a llegar hasta el final de la vuelta en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos 1 y 2 puntos bajos y un aumento y así siguiendo esta secuencia vamos a llegar hasta el final de la vuelta en la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos 1 2 y 3 puntos bajos y un aumento y así siguiendo esta secuencia vamos a llegar hasta el final de la vuelta en la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos 1 que lo marcamos 2 3 y 4 puntos bajos y un aumento y así siguiendo esta secuencia vamos a llegar hasta el final de la vuelta en la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos 1 que lo marcamos 2 3 4 y 5 puntos bajos y un aumento y así haciendo 5 puntos bajos un aumento vamos a llegar hasta el final de la vuelta en la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos bajos 1 que lo marcamos y 6 puntos bajos y un aumento y así haciendo 6 puntos bajos un aumento vamos a llegar hasta el final de la vuelta en la vuelta número 9 vamos a hacer 7 puntos bajos 1 y 7 puntos bajos y un aumento y así haciendo 7 puntos bajos un aumento vamos a ir hasta el final de la vuelta en la vuelta número 10 vamos a hacer 8 puntos bajos 1 y 8 puntos bajos y un aumento y así siguiendo esta serie vamos a llegar hasta el final de la vuelta en la vuelta número 11 vamos a hacer 9 puntos bajos 1 y 9 puntos bajos y un aumento y así haciendo 9 puntos bajos un aumento vamos a ir hasta el final de la vuelta y ahora de la vuelta número 12 en principio hasta la vuelta número 22 vamos a ir haciendo 66 puntos bajos un punto por cada punto que tenemos disponible sin aumentar y sin disminuir de la vuelta número 12 a la vuelta número 22 en principio como digo porque no sé si luego haremos más pero hasta la 22 seguro lo que no sé si haremos más o no así que bueno yo voy a hacer estas vueltas afuera de cámara y en cuanto que la acabe vengo y seguimos recordad que de las 12 a la 22 en principio de todas maneras ya estará apareciendo por pantalla hasta que vuelta he ido ¿vale? sin aumentar y sin disminuir solo haciendo 66 puntos bajos un punto por cada punto que tenemos disponible bueno al final he llegado hasta la vuelta número 26 y antes de nada perdonad mi voz porque estoy congestionadísima ¿vale? así que bueno espero no molestar mucho con mi voz bueno he llegado como digo hasta la vuelta número 26 y ahora vamos a hacer lo que sería el flequillín y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un punto bajo que lo vamos a marcar ¿vale? después de este punto bajo vamos a hacer 7 cadenetas 1 y 7 cadenetas nos saltamos la primera y volvemos haciendo 6 puntos bajos 1 y 6 y enganchamos en la vuelta con un punto bajo en el siguiente punto bajo que nos tocaría ¿vale? así y estos serían los pelitos del flequillo vamos a hacer un total de 12 siguiendo esta secuencia la vamos a volver a repetir ¿vale? un punto bajo así me ha salido ahí un punto bajo ahora hacemos 7 cadenetas 1 y 7 cadenetas nos saltamos la primera y en la segunda empezamos a hacer 6 puntos bajos 1 y 6 y enganchamos con un punto bajo a nuestra vuelta ahí ¿veis? ya tenemos 2 pelitos me quedarían 10 voy a hacerlo y enseguida vuelvo bueno ya he acabado de hacer los 12 pelitos y como veis iría así ¿vale? yo ya he cortado y antes de sacar el hilo lo que voy a hacer va a ser hacer unos puntos deslizados ¿vale? para que no se nos quede justo ahí el terminal aunque bueno esto es muy opcional ¿vale? ahí y ahora ya sí saco el hilo que yo he dejado bastante porque fijaros todo lo que tenemos que coser ¿vale? ahora voy a quitar el marcador ¿vale? y lo primero que voy a hacer es con una plancha del pelo de esta si tenéis más pequeñita mejor ¿vale? voy a planchar el flequillo para que se nos quede recto hacia abajo ¿vale? así con un poquito de cuidado como veis no dejo mucho rato la plancha las vamos planchando pues todas para que se nos quede y lavar la plancha a la menor temperatura que y ahora una vez que lo tenemos tampoco hace falta que esté perfectísimo ¿vale? una vez que lo tenemos así pues vamos a coger nuestra muñeca y la vamos a colocar y ahora ya con alfileres vamos a ir marcando donde queremos que vayan exactamente los pelitos ¿vale? para ahora puedes darle una pequeña puntada ¿vale? yo voy a ir así intentando que se me queden bien ¿vale? voy a abrir un poquito más la cámara porque si no no vais a ver nada ¿veis? lo estoy colocando así más o menos ¿vale? como veis algunos pues se quedan más larguitos porque son los los que están arriba ¿vale? los que están como más cerca de aquí podéis poner algunos más juntitos otros más separaditos ¿vale? eso ya conforme os vaya gustando ¿vale? y este último aquí ¿veis? yo he decidido que los voy a poner así este lo voy a echar un poquito más hacia aquí así para que se abra un poquito por ahí el flequillo ¿vale? y una vez que los tengo colocados así pues ya sabéis lo que viene simplemente voy a coger la aguja y voy a ir dando puntadas primero por los pelitos y alrededor de la cabeza ¿vale? para unir los pelitos yo simplemente lo que voy a hacer va a ser dar una pequeña puntada ahí porque no quiero que se queden como muy muy tiesos entonces simplemente doy una puntadita y me voy al siguiente al siguiente pelo ya está y ya no lo toco no lo toco más y así pues voy uniéndolos todos poquito a poquito lo voy pegando a la a la cabecita conforme lo hubiera situado ¿vale? yo he dejado una barbaridad de hilos así que si no queréis dejar tanto vosotros sería lo ideal y lo perfecto porque por ejemplo a mí aquí ya se me ha hecho un burruño ahí voy cosiéndolos poquito a poco pues todo os lo voy a poner en cámara rápida ¿vale? para que esto no se haga tan eterno bueno ya estoy en el último pelito ¿vale? y ya una vez que tenemos el pelito bien pegado pues simplemente nos vamos a a lo que es la cabecita el casco ¿vale? y lo pegamos como siempre dando primero puntadas grandes y después puntadas pequeñas ¿vale? a mí lo que me interesaba primero era dejar bien fijo el pelito y ya después meterme con lo que sería el casco ¿vale? así que bueno voy a pegar el casquito que lo voy a poner también en cámara rápida y seguimos bueno y una vez que tenemos ya esto pegado yo lo que voy a hacer va a ser aprovechar para hacer las cejitas ¿vale? y voy a meter aquí justo donde acaba el ojo una línea más hacia arriba y me voy una, dos y tres y una más arriba y lo mismo voy a hacer en este ahí y ahora uno, dos y una más abajo y ya saco por la parte de atrás y ya tengo también la cejita hecha ¿vale? bueno ahora vamos a hacer la pieza así ya grande que nos quedaría por hacer que serían las coletas ¿vale? de esta pieza vamos a hacer dos y la vamos a hacer de manera muy rápida muy simple ya veréis vamos a hacer un nudo deslizado ahí y ahora en este nudito deslizado vamos a hacer treinta y una cadeneta una treinta y treinta y uno vale y ahora fijaros muy bien porque os voy a explicar la secuencia con la que vamos a estar trabajando ¿vale? vamos a hacer un punto bajo que lo vamos a marcar como siempre porque es nuestro primer punto de referencia después de este punto bajo vamos a hacer dieciséis cadenetas una dos catorce quince y dieciséis nos saltamos la primera cadeneta y en la segunda vamos a empezar a hacer quince puntos bajos uno dos trece catorce y quince puntos bajos ¿vale? y ya hemos llegado a nuestra vuelta original que sería la primera y ahora en el siguiente punto bajo cadeneta hacemos un punto bajo y esta sería la la secuencia que vamos a ir siguiendo ¿vale? la volvemos a repetir ¿vale? para que la veáis porque va a haber que hacerla quince veces ya llevaríamos una vamos por la segunda vez y os la recuerdo para que veáis lo que hay que hacer un punto bajo dieciséis cadenetas dos tres catorce quince y dieciséis nos saltamos la primera cadeneta y en la segunda empezamos a hacer quince puntos bajos uno dos tres catorce y quince y una vez que tenemos las quince pues volvemos nuestra vuelta original la primera que hicimos y ahí enganchamos con un punto bajo ¿vale? la secuencia sería para que nos entendamos un punto bajo dieciséis cadenetas quince puntos abajo un punto bajo de todas maneras ya sabéis que estará apareciendo por pantalla y eso lo vamos a ir haciendo hasta llegar al final de la cadeneta que tenemos que haber hecho quince pelitos porque esto cada uno de estos va a ser un pelito de la colita de U bueno voy a hacerlo fuera de cámara y en cuanto que lo tenga pego y seguimos bueno ya he llegado al final de la vuelta y he hecho los quince pelitos ¿vale? y ahora ya lo que he hecho ha sido cortar y voy a tirar del hilo para sacarlo porque este ya lo vamos a dejar para para coser ¿vale? pero antes de coserlo lo que vamos a hacer es tener que planchar los pelitos para que se vayan quedando como lisitos yo tengo aquí ya la plancha del pelo y lo que voy a hacer es ir con mucho cuidadito ¿vale? de no quemarse poquito a poco pues los vamos a ir planchando despacito ¿vale? también podéis bloquearlo pero bueno a mi prefiero hacerlo así porque es más más rápido ¿vale? ahí y así esto lo voy a hacer con todo yo voy a hacerlo rápidamente porque se tarda un ratito con porque hay que tener bastante paciencia voy a hacerlo rápidamente y en cuanto que los tenga todos ya lisitos vengo y seguimos bueno ya los tengo todos lisitos como veis están ya lisitos he tardado pues a lo mejor 5 minutillos porque yo mi plancha es muy grande pero si tenéis una pequeña seguramente os irá mucho mejor y ahora lo que voy a hacer va a ser enhebrar el hilo en una aguja y vamos a ir haciendo lo siguiente esto es muy sencillo ¿vale? lo que vamos a ir haciendo es el primer pelo lo vamos a juntar con el segundo y vamos a dar una punta ahí ¿vale? ahora damos la vuelta así con el tercero ¿vale? y damos otra puntadita intentando eso que no se nos enreden los pelitos por favor ahí ¿vale? y ahora vamos a ir otra vez dando así otra otra punta y así haciendo esto lo que vamos a ir es formando la la culetita ¿veis? vamos a ir doblándonos sobre nuestro mismo pelito así así todo el rato ¿veis? nos volvemos a doblar con esto como digo lo que estamos haciendo es pues crear la culetita que ahora le vamos a pegar a la cabeza a nuestra bu a mí me prefiero hacerlo así que tía eso yo sé que el personaje original a lo mejor tiene los pelitos como más tíasito ¿vale? pero yo creo que a mí así que me gusta me gusta más ¿vale? me parece que le da como más movimiento a la muñeca y como más gracia pero bueno esto ya sabéis que al final es a gusto de cada uno ya estoy cosiendo el último pelito pegándolo aquí ¿vale? ahí voy a dar un par de puntadas más para asegurar que no se mueva esta culetita así y ahora ya la vamos a pegar a la cabecita ¿veis? mira aquí tengo una pegada voy a abrir un poco el plano para que lo podáis ver tengo ya una pegada incluso con con el coleterito que es lo que vamos a hacer ahora y se quedaría como así ¿vale? que este es como yo quiero que se quede y entonces ahora este pues lo vamos a pegar aquí ¿vale? igual que en el otro lado pues lo pegamos y va a ser simplemente dar una una puntadica si es que ¿cuido que pasa? ahí ir dando una puntadica para que se quede fijo ahora besamos toda la coleta ahí ¿vale? y vamos pues dando esto unas puntaditas tanto de arriba para abajo de un lado para el otro para que la coleta se nos quede en el sitio en el que nosotros justo la la queremos ¿vale? voy atravisando toda la colita y dando puntadita pues eso como digo para que la colita se nos quede fija y cuando ya creemos que la tenemos fija pues simplemente lo que vamos a hacer va a ser sacamos por aquí por la parte de atrás sin intentar pillar ningún pelito ¿vale? y damos una puntadita así como de como de seguridad ¿vale? metemos por el mismo punto sacamos por aquí y ya cortamos este hilito que tengo aquí también lo voy a esconder ya ¿vale? lo voy a meter hacia aquí ahí ¿vale? para que no no se quede ahí estorbando así ahí está y así se quedaría ahora mismo con las dos colitas ¿vale? nos faltaría ponerle en este lado el coleterito que se lo vamos a hacer ahora mismo bueno vamos a por el coletero debut y lo vamos a hacer rapidísimamente ¿vale? vamos a empezar haciendo un anillo mágico de seis puntos bajos uno que lo marcamos como siempre y seis puntos bajos vamos a tirar para cerrar y esta sería la vuelta número uno en la vuelta número dos vamos a hacer seis aumentos un aumento por cada punto que tenemos disponible aquí estaría el primer punto del primer aumento que lo vamos a marcar porque este va a ser nuestro punto de referencia ¿vale? y en el mismo punto pues metemos ahí y hacemos otro punto para completar el aumento que ya sabéis que son dos puntos en el mismo punto y así vamos haciendo aumentos hasta llegar al final de la vuelta que tenemos que acabar con doce puntos bajos ahora de la vuelta número tres a la vuelta número cinco vamos haciendo doce puntos bajos un punto por cada punto que tenemos disponible sin aumentar y sin disminuir de la vuelta número tres a la vuelta número cinco yo voy a hacer esta vuelta en un momento fuera de cámara y en cuanto que las tenga vengo y seguimos bueno ya he terminado la vuelta número cinco y ahora lo que hace va a ser rellenarlo nada como veis un poquitito ¿vale? y vamos a la vuelta número seis que en la vuelta número seis lo que vamos a hacer va a ser seis disminuciones yo lo que hago siempre para que me sea más cómodo rellenar las piezas pequeñas con relleno es apretar con el dedito hacia abajo ¿vale? aquí estaría la primera disminución que la marcamos como siempre y así vamos haciendo disminuciones hasta llegar al final de la vuelta que tenemos que hacer seis disminuciones y una vez que tenemos las seis disminuciones lo que vamos a hacer va a ser tirar dejando un poquito de hilo ¿vale? y cortamos y ahora con una aguja lanera pues vamos a cerrar el agujerito que nos quedaría y ya sabéis que esto lo vamos a hacer pasando por los seis puntos que tenemos uno y seis puntos voy a quitar ya el marcador tiro y ya lo tendríamos cerraíto y ahora ya de camino que ya tenemos esta bolita en el bra pues voy a abrir un poco aquí el plano para que lo veáis cogemos abu ¿vale? vamos a localizar donde nos gustan las bolitas más o menos igual que en el otro ladito y las vamos a coser ¿vale? espero que se esté viendo ahí simplemente lo que voy a hacer es ir ir dando pues puntaditas pequeñas y atravesando pues luego la lo que es la bolita ¿vale? puntaditas pequeñas tanto en el en la bolita como aquí en el pelito para que se quede fijo lo que estoy haciendo también es metérselo un poquito por la coleta ¿vale? para que así pues se quede también por ahí fijita ¿vale? y ya una vez que la tengamos fija pues simplemente vamos a meter y sacamos por la parte de de atrás ¿vale? ahí y ahora voy a después cortar y voy a aprovechar para poner la bolita ¿vale? que la tengo aquí también recordad que los coleteros normalmente a las niñas tampoco se le quedan siempre en el mismo sitio no sé que seamos muy perfeccionistas pero bueno así que voy a colocar la otra un poquito más aquí ¿vale? justo al lado pues simplemente sacamos por la parte de atrás como hemos hecho con la otra y ya quitamos la aguja buscamos las tijeras que no sé dónde las he puesto aquí y con ya cortamos y ahora ya solamente nos quedaría darle un poquito de colorete a nuestra bu que ya sabéis que yo suelo usar siempre este mismo colorete que es el cover girl os lo dejo por aquí el nombre como lo estáis viendo ¿vale? y siempre es mejor empezar de de a poquito ¿vale? de a poquito dando un poquito así ligeramente y ir difuminándolo bien yo le voy a dar como en las mejillitas y luego me lo voy a ir llevando como para la naricilla porque me hace así mucha gracia me parece que se quedan como encima de la de la nariz un poquito me parece que se queda muy gracioso no sé si se está viendo ahí bien ¿vale? en la cámara ya sabéis que se ve siempre como más como más difuminado pero en realidad le estoy dando bien ¿eh? ¿vale? estamos así por aquí un poquito yo me apaño muy bien con este pincel pero si vosotros necesitáis otro pincelito sería vosotros el pincel que necesitéis ¿vale? el que más guste lo que sea ¿veis? a mí me parece que se queda precioso la verdad y ya tendríamos a voy a abrir un poco más la cámara para que la veáis os lo puedo enseñar así ya sabéis que os lo enseño como también como de light un poquito ya tendríamos Abu terminado ya sabéis que vais a tener fotos y ya está hasta aquí este proyecto yo como siempre espero que os haya gustado próximamente vais a tener también el canal en el disfraz en el que meten Abu, Mike y Sully ¿vale? ese disfraz que es como un saquito así de monstruo lo vais a tener también próximamente en el canal así que bueno yo como siempre espero que os haya gustado que sea así pues que le deis manita arriba que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho en la cajita de información como siempre vais a tener todas las apropiaturas necesarias para poder entender las que os voy a poniendo a lo largo del vídeo también vais a tener mi correo mi Instagram y mi TikTok en la cajita de información aunque Instagram estará apareciendo ahora mismo también por pantalla y ya está como siempre deciros que en los comentarios espero que me dejéis los personajes que os gustaría ver próximamente en el canal y ya está sin más nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!